Seguimos en vivo en Buntala M y hablamos del informe que presentó la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, un informe del informe de incendios forestales, así se llama, correspondiente al tercer trimestre del 2023. Y le vamos a preguntar a Claudio Bessone, que es integrante justamente de la Dirección de Operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, que nos cuente detalles, que nos cuente el periodo abarcado, las zonas, las regiones más o menos afectadas, Claudio, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Muy buenos días. Bueno, para vos y para toda la audiencia. Bueno, la Federación presentó este informe y, bueno, más de 19.400 hectáreas resultaron, ¿no?, con incendios forestales. Ustedes han sacado el porcentaje de qué áreas afectadas, de qué porcentaje cada una. Contanos un poquito, por favor, de este informe. Sí, así es. Nosotros, en base a los datos que nos aportan cada institución de las 160 instituciones de bomberos, que comprende la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, lo dividimos en cuatro trimestres. Y, bueno, el tercer trimestre, comprendido los meses julio, agosto y septiembre, se quemaron 19.404 hectáreas, para ser más preciso, en la provincia de Córdoba. Bueno, nosotros, en base a eso, lo hacemos en la zona afectada como agrícolas, ganaderas, la zona de montes autóctonos, montes para pastoreos, y después un mínimo que es entre bañado y reserva de parques nacionales y provinciales. ¿Y qué porcentajes arrojan cada una de esas zonas relevadas, Claudio? Bueno, en este tercer trimestre, la que se llevó la peor parte, digamos, es la zona agrícola, con un 41% del total de hectáreas afectadas, siguiéndolo la zona de monte autóctono con un 33%. La verdad que, bueno, en base a ese porcentaje, es por los grandes vientos típicos de los meses, estos del año, que hace que, bueno, una quema de rastrojo sea importante y se lleve, bueno, unas cuantas hectáreas afectadas. ¿Es cierto que actualmente la zona que ustedes describen como la número 7 de las 12 que han podido identificar o planificar o mapificar es la más comprometida y siempre es una de las más comprometidas? Bueno, zonas, yo te voy a cambiar la palabra, la Federación de Bomberos Voluntarios está dividida en 12 regionales. Y esa sería la regional número 7, que comprende todo lo que es el Valle de Calamuchita. Y en esta ocasión, sí, fue la zona esa de Serranía, fue la más comprometida, con casi 5.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales. Pero bueno, fue en este trimestre. ¿No es la que siempre tiene la mayor cantidad de incendios? No, no, no es la que siempre tiene mayor cantidad de incendios. Son muy propensas todas las zonas de la Serranía por tener incendios. Pero bueno, están muy similadas, lo que es Valle de Punilla, Valle de Tras la Sierra, la zona norte y Valle de Calamuchita, con la cantidad de incendios. No más que esta vez tuvo más hectáreas afectadas todo lo que es la zona de la regional número 7. La regional, como le dicen ustedes, comprende. San Agustín, estoy leyendo, corregime, Claudio. Alta Gracia, La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Villa del Dique, Despeñaderos, Villa Yacanto, Villa Mancay, Villa Rumipal, Potrero de Garay y Villa Berna, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y este fin de semana hubo un incendio, un incendio importante. También en los reartes, digo, todas las semanas hay como un foco. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la explicación? En realidad hubo dos incendios simultáneos en Villa Berna y Villa General Belgrano, en el cual, bueno, dentro de todo fueron incendios rápidos y no hubo una magnitud de cantidad de hectáreas afectada en este último fin de semana. Bueno, si vos me preguntás cuál es el motivo, cuáles son los orígenes de los incendios, hay un eslogan que lo dice la provincia y hace ya varios años que está, que dice que el 99% de los incendios es producido por el hombre y el 1% es puro cuento. Bueno, realmente tenemos incendios que por ahí pueden ser de causas naturales, en víspera de una tormenta, por un rayo, o a veces por un cortado, un corte de un tendido eléctrico, pero bueno, la mayoría de los incendios producidos son por la mano del hombre, ya sea por negligencia, ya sea por descuido, ya sea por otros temas, pero bueno, son producidos por la mano del hombre. Bueno, y esto también trae otro fenómeno que se está viendo en el norte de la provincia de Córdoba, los incendios impermeabilizan los suelos y entonces el drenaje de las aguas, cuando hay lluvias tan potentes y en cortos periodos de tiempo como están ocurriendo ahora, que hay alertas prácticamente día de por medio y sobre todo en el norte de Córdoba, producen ese lavaje que arrastran sedimentos, que arrastran ceniza y que traen otro tipo de problemas, ¿no? Todo incendio trae sus consecuencias para el ecosistema, para en general, o sea, ya sea para la pastura de todo el ganado bovino, ovino y caprino que hay en la zona de Serranía y también en la zona de Llanos, trae también problemas, como decís vos, que llevan sedimentos tóxicos y sedimentos de basura, de los restos que queda el incendio, o sea, ceniza y demás, a los ríos y lago, a todos los efluentes de agua y sí, también a la tierra le taparía todos esos poros que tiene Padre de Nagy para que chupe esa agua y no se corra tan rápido a los desniveles, ¿no? Todo incendio es malo. Volviendo al tema del estudio que ustedes presentaron ayer, al informe desde la Dirección de Operaciones de la Federación de Bomberos de la provincia, se ha bajado la cantidad de hectáreas afectadas por incendio en la provincia de Córdoba, se mantiene y en ese sentido, la política y la política pública aplicada desde el manejo contra el fuego, desde la Secretaría de Gestión y Riesgo Climático, digo, ¿es suficiente? ¿falta? Si vamos, si nos retrotraemos, hace años atrás estamos bajando la cantidad de hectáreas afectadas, porque en el 2020 teníamos, de lo redondeo, 300.000 hectáreas, 2021 muy parecido, el año pasado, 2022, teníamos 170.000 hectáreas y este año estamos llevando hasta el momento 27.000 hectáreas, lo que van los nueve meses, los nueve primeros meses. Falta obviamente un tercio del año. Que es el más importante, ¿no? Sí, todo depende del factor climático, se está esperando la llegada del fenómeno del niño, donde traería a la provincia lluvias normales o superiores a las normales y eso, bueno, haría que los incendios disminuyera. Hasta el momento lo que se vio fue la zona más del llano, del centro, al sur de la provincia, pero no tanto en la zona serrana, de ese fenómeno que viene las lluvias. Los recursos, los bomberos, estamos capacitados y tenemos los recursos necesarios para combatir los incendios. Y quiero destacar algo, que se baja ese número día a día, ¿sabes por qué? Por la rápida intervención que tienen los bomberos voluntarios. Cada vez que se desata o se dispone desde la dirección de operaciones, el alerta amarillo, la alerta roja para acudir a un incendio, son muy mínimas el tiempo que estamos demorando para llegar a ese lugar. ¿Un promedio? Ya sea por las distancias que tenemos, porque cuando trabajamos en un incendio en zonas serranas se mueve prácticamente toda la provincia. Y a veces hay entre 300 y 400 kilómetros de distancia entre la jurisdicción que tiene una institución a llegar a esa zona. Pero lo estamos haciendo en el mismo día, en muy pocas horas. Bien, y eso se debe a que hay una distribución bastante equilibrada dentro de la provincia de destacamentos y recursos. Sí, la federación cuenta con 160 cuarteles dentro de la provincia de Córdoba. Distribuida en el... Estamos cubriendo en realidad el 88% de toda la provincia, ya que también contamos con otra federación dentro de la provincia que es la agrupación serrana. Bueno, pues se está trabajando muy bien, se está trabajando... Ya se empezó a trabajar en conjunto para optimizar todos estos recursos para el ataque inmediato de los incendios. O sea, podemos sintetizarlo, Claudio, en que bajó la cantidad de incendios no por la conciencia del humano, sino por el rápido accionar del bombero. Lamentablemente. Yo lo confirmaría de esa forma. Sí, sí. Bueno, medio triste. Ojalá que mejore o que sea un trabajo en conjunto. Bueno, ¿cuándo es el próximo trimestre a analizar entonces? Bueno, sería el próximo trimestre, va a ser a fin de año, y va a estar el informe general del año 2023, que seguramente va a estar publicado los primeros días de enero de 2024, ya oficialmente. Te agradecemos el contacto con Punta de la M. Claudio Besone, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, de la Federación de Bomberos de la provincia, con este informe, con más de 19.404 hectáreas, exactamente, quemadas en este trimestre en Córdoba y con el alerta permanente extremo por riesgos de incendios en la provincia. Sigue quemándose, bueno, sobre todo la región número 7, la regional, como le denominan en los bomberos, la zona de Calamuchita y toda la zona serrana más propensa a los incendios, pero también mucho monte nativo y mucha zona agrícola, también.